Estudiantes de Educación Técnica y Ocupacional son protagonistas de la nueva iniciativa de WIPR y el Departamento de Educación. Desafío 2023. Reality shows que ponen a prueba a futuros profesionales. Agro Reto. Que no se queme. La fórmula Steam Robótica. La fórmula Steam Computación. Alto Voltaje. Capota y Pintura. Pronto por WIPR y PRTV+. ¡Gracias!